El avión común, una de las preciosas aves que alegran los cielos primaverales y veraniegos, a menudo nidifican edificios. Para ello, recorren grandes distancias en busca de barro, un material de construcción nada fácil de encontrar en estos tiempos. Lo recogen con el pico, regresando una y otra vez. La construcción del nido es asombrosa. Imaginaros elaborar esta estructura pedacito a pedacito de barro. Los padres vuelan continuamente capturando miles de insectos al día, de esos que te resultan molestos, para alimentar a sus preciados polluelos. Tras toda esta aventura para sacar a sus crías adelante, es una auténtica pena que todo se echa a perder en un minuto, si destruimos sus esfuerzos, sus nidos. Si inventamos formas de impedirle sanidad. En un lado, el nacimiento de nueva vida, algo precioso. En otro lado, simplemente nada. Si rompes nidos, rompes vidas. Por favor, aprendamos a convivir en paz con nuestros vecinos emplumados. Existen soluciones sencillas si quieres evitar los excrementos de las aves, como colocar tablillas debajo de los nidos o sistemas mucho más elaborados para colonias. En la descripción os dejo enlaces. Romper un nido es una acción carente de ética y desconsiderada. Aviones, golondrinas y vencejos son aves protegidas por leyes europeas y nacionales. La destrucción o deterioro de nidos está prohibida por la ley 42 barra 2007. Destruir un nido está considerado como infracción grave, sancionable con multas de 5.000 a 200.000 euros. Muchas gracias a las personas que celebran o facilitan la nidificación de estos animales en los edificios en los que viven.